7. Porque tus oídos merecen más. Si un desastre natural llamara a tu puerta, ¿qué tan preparada estaría tu familia? No puedes cerrar la puerta a los temblores, inundaciones o huracanes y esperar que desaparezcan. Por eso es importante planificar ahora. Listo.gov tiene las herramientas y consejos que necesitas para preparar a tu familia para una emergencia. Así que si el desastre llama a tu puerta, estarás listo. Visita listo.gov y haz un plan hoy. Un mensaje de FEMA y the Ad Council. En Orlando somos tu nueva opción musical. Más música por descubrir. Más 100.7. La Otra España con una servidora Raquel Tacón. Las costumbres, el arte, la cultura y la buena mesa de la madre patria para provecho de todos. Un recorrido por La Otra España con Raquel Tacón. Todos los sábados por Más 100.7 FM. Y olé. Escúchalo sábado comenzando a las 4 de la tarde. Por Más 100.7. Más 100.7. Un espacio dedicado a la música y la actualidad. Con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas tardes o buenas noches. Quizás ya está oscureciendo un poco más temprano. Hoy finalmente cayó la lluvia aquí en esta zona de la ciudad de Orlando. Y refresco, aunque sea un par de grados Fahrenheit. Pero seguimos en temperaturas altísimas, mucho calor. Y bueno, a seguir, a seguir aguantando estos días que nos quedan de verano y de mucho, mucho humedad. Sobre todo, bienvenidos. Bienvenidos como todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. A través de esta señal, 100.7 FM para la ciudad de Orlando. Y a través de www.más100fm.com También tenemos nuestro fanpage en Facebook, Más 100 FM. Y nuestras redes sociales, arroba más100fm, arroba Caja Musical Piso. Y recuerden que este programa y la totalidad de los programas del día de mañana en nuestro canal oficial en YouTube, Caja Musical. Hoy, 23 de agosto del año 2023, 8 y 5 de la noche. Y bueno, sean bienvenidos. Muchas gracias, Efraín, como siempre, por la asistencia técnica, el apoyo. Hoy, como pueden ver, desde casa. Para esta conversación que vamos a tener en la primera parte del programa, tenemos un invitado muy especial. Lo tenemos desde Caracas. Esperemos que la conexión nos ayude. Y estaremos hablando con Andrés Vivas. Él es tatuador. Y vamos a conversar con el buen amigo, además, de muchos años. Conversar un poco sobre, precisamente, el mundo del tatuaje, los piercings, modificaciones, etc. Que, como pueden ver, bueno, yo tengo unos cuantos. Y George también de algunos por ahí, como le decimos sus amigos. De su marca por ahí, ¿no? No sé si me escucha. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nacho. Todo bien por acá. Te escuchamos loud and clear. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros acá en la primera parte del programa. Y, bueno, lo primero que te voy a preguntar, porque escucho los zapitos de fondo. Y eso me recuerda mucho a mi tal Natal Caracas. Eso no lo hay aquí, el ruidito de la... ¿Llovió por allá hoy? Sí, bueno, hizo como guía para llover, pero no llovió fuerte. Pero a esta hora siempre hay aquí abajo en el edificio. Como es una zona verde, hay cualquier cantidad de animalitos. Una de las cosas que más extraño a Caracas precisamente es ese verdor, ¿no? Y ese fresco después de la lluvia que, bueno, aquí llueve igual. También no te creas, el calor que de hecho es... Ha sido fuerte calor. Bueno, este año en particular ha sido el verano más caliente registrado desde que se llevan registros, valga la redundancia. Ha sido el más caliente de la historia. Y, bueno, me imagino que también en Caracas se está sintiendo, obviamente. Creo que es en todos lados que ha estado así, pues. Sí, aquí ha estado. Me imagino que la cosa se va a poner peor porque, bueno, sabemos cómo va todo. Esperemos que no sea así. Cuéntame, bueno, nos conocemos hace muchos años. Te recuerdo, voy a hacer la cuña cuando estabas, trabajabas en Clinic Tattoo. Bueno, tú viste también parte de nuestro equipo antes de entrar al mundo de tatuajes en Acantus. Pero, bueno, tienes tu propio taller hoy en día. Y cuéntanos cómo está el mundo del tatuaje hoy en día en Venezuela en particular. Vamos a comenzar por casa, a hablar cómo está el mundo del tatuaje en Venezuela. Y me imagino hoy en día quizás más sencillo, por hace unos años también había problemas de los implementos, ¿no? De los insumos, las tintas, etc. ¿Cómo está toda esa situación en este momento? Bueno, ahorita realmente el tema de los insumos está bastante relajado, por así decirlo. Ya ahorita hay mucha gente que tiene sus propios supplies. Y, bueno, o sea, mira, te puedo decir que hay por lo menos en Caracas tres o cuatro supplies que tienen de todo, pues, y ya no hay tantos problemas. Y con eso me quedó perfecto, pues. Qué bueno, porque recuerdo que en algún momento se complicó mucho la cosa, ¿no? Previo a la polarización. Incluso, incluso antes de la pandemia y todo, sí estaba más complicada la cosa, lo que era guantes, o sea, lo que era lo médico. Pues, guantes, en el caso de los piercines, agujas, ese tipo de cosas era muy complicado conseguirlo. Tanto que, como todo, te llegaban a venderte los precios exorbitantes y, bueno, uno tenía que arreglárselas para conseguir las cosas. Pero ahorita todo ha cambiado, está más tranquilo en ese sentido. Aparte que hay muchas facilidades para traerte cosas afuera ahora. Entonces, eso acomoda un poquito las cosas. La famosa especulación criolla, bueno, la viveza. Sabemos cómo funciona eso. ¿Qué tal? La viveza criolla. Sí, señor, para bien o para mal, ¿no? George, ¿qué tal la...? Bueno, obviamente tienes ya unos cuantos años, de hecho, te hago la pregunta. ¿Cuántos años tienes ya tatuando? Bueno, tatuando, debo tener como alrededor de ocho años, más o menos. Pero, bueno, en el mundo de tatuajes sí tengo más porque empecé primero como piercer. Y, bueno, ya después evolucionando y, bueno, ahorita sí estoy tatuando más que todo. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo...? Bueno, obviamente que disfrutas más. Bueno, no lo sé, pero te pregunto. ¿Qué tan diferente es, no? El hecho de ya teniendo tu propio negocio, tu propio taller, obviamente hay más responsabilidad, ¿no? Pero eso quizás te da ciertas licencias y también, obviamente uno al final siempre hace lo que le pide al cliente a uno, ¿no? Pero ya teniendo tu propio negocio, quizás te ha tocado en algún momento decir, mira, no, ese tatuaje por X o por Y no te lo puedo hacer o no te lo hago, pues no te lo quiero hacer. ¿Te ha tocado eso? No, o sea, bueno, realmente uno con el pasar de los años va aprendiendo a llevar clientes, a tratar con clientela. Y en el caso de nosotros, bueno, los tatuadores, uno trata de, si el tatuaje no te gusta o si no te gusta la idea, uno trata de ayudarlo. Mira, vamos a cambiar esto, vamos a modificar, vamos a hacer algo más personalizado. Uno trata de como darle la vuelta para que el cliente no se sienta tampoco ofendido porque hay clientes que se ofenden. Simplemente porque le dicen, mira, no, no te lo voy a hacer. Entonces uno trata de darle la vuelta para que el trabajo salga bien y, bueno, que el cliente también tenga un buen tatuaje. No que salga una mancha o algo que después se vaya a arrepentir. Finalmente, bueno, cada tatuaje o cada decisión de cada cliente a hacerse un tatuaje viene motivado por muchísimas razones muy distintas todas, ¿no? Hay gente que simplemente le gusta a nivel decorativo. Hay personas que tienen un... Por moda. Exacto, por moda o por simplemente, bueno, quiero hacer muchos tatuajes, etc. Pero para muchas personas también tienen un motivo especial. En algunos casos un ser personal. Un ser querido que ya no está, un motivo, un aniversario, etc. ¿Algún tatuaje, Josh, que recuerdes en particular que hayas disfrutado hacer o que te haya conmovido, si se quiere, te haya marcado más que otro? Sí, bueno, recuerdo una vez que estaba en esa gimnasia todavía y llegó una señora a tatuarse el nombre del hijo, que por cierto también se llamaba Andrés. Y después que la tatué, se puso a llorar y me dijo que era que el chico había fallecido, pues, y era su hijo. Y aparte se llamaba Andrés y fue como bastante... Commovedor, pues, me tocó un poquito y... Fue un poquito incómodo también porque a veces uno no sabe cómo lidiar con esas cosas. Pero eso lo recuerdo bastante por eso más que todo, pues, porque el chico se llamaba Andrés y la señora fue muy amable, muy atenta. Y, bueno, que se puso a llorar al final fue como... Como que la... No sé, pues, no. Lo más comodoro, pues. Que algún sitio en especial, o... Bueno, ahí me comentas un tatuaje que te marcó. Todo tatuador, obviamente, hay distintas técnicas. Hay tatuadores que les gusta más hacer hiperrealismo. Otros que les gusta más irse por la parte de letras. Otros cosas abstractas, colores, por ejemplo. ¿Con qué técnica te sientes más cómodo tú como artista? Bueno, ahorita, ya que tengo algo más propio, por así decirlo, algo que ya puedo trabajar sin que tenga una persona que mide lo que tengo que hacer o trabajar simplemente por horario X. Estoy indagando en varias cosas y, bueno, el color es algo que me está llamando la atención y creo que voy a empezar a indagar en ese mundo a ver qué tal me va, pues, ahí, con el color. Color tiene un tema, ¿no? En particular, no sé, quizás me equivoque, pero te pregunto. Si la tez, o el color de piel de la persona es más blanca, el color resalta más, ¿no? Y... Sí, o sea, es más fácil. Sí, se ve los colores más vivos, es un poquito más fácil inyectar la tinta, es mejor. Está bien, interesante porque, bueno, la gente, bueno, ha cambiado muchísimo a lo largo de los años la percepción de las personas tatuadas, digamos, ¿no? En algún momento se decía que eso era de presidiario, de malandro. En Asia, por ejemplo, era relacionado con... Muchísimo, ¿no? Para muchos es un estilo de vida, desde, bueno, desde actores de cine, músicos, obviamente, y gente común, bueno, tienen mucha parte del cuerpo tatuado, ¿no? Sí, hay mucha baja ahorita. Y es algo, aquí uno lo ve, uno lo ve con más, digamos, más naturalidad porque, bueno, obviamente el arte de tatuajes acá se hizo popular quizás en los 60, 70. Entonces, uno ve por ahí ya abuelitas y con tatuajes en los brazos, en las piernas, etcétera, que en Venezuela quizás no es tan común. Pero te pregunto, ¿cómo está la industria ahorita? ¿Cómo la ves en Venezuela, en Caracas en particular? ¿Cómo está toda la movida? ¿Sigue habiendo, digamos, ferias o... Bueno, ferias, no es la palabra. Expo tatuos. Sí, exposiciones. Correcto, correcto. Sí, de hecho, mira, ahorita hay bastante siempre. Te puedo decir que, por ejemplo, en Mérida siempre están haciendo expo tatuos, y no ahorita, creo que una en Mérida, si no me equivoco. En San Antonio de los Altos siempre hacen uno también. Hicieron una hace poco en, creo que fue en Charallave, una en Gawai, la están haciendo varias expo tatuos seguidas. La más grande, que era la de Caracas, no lo han hecho más. La última fue la Musa, y bueno, no lo han hecho más aquí en Caracas, así como tal, así grande. Y bueno, ahorita hay bastante, bastante gente tatuando, muchísima gente tatuando, mucho talento, mucha gente que trabaja increíble. Y bueno, como todo, el mercado se está abriendo más y más cada vez. Interesante, bueno, que sigue, que se mantiene, ¿no? Porque a pesar, bueno, obviamente, a pesar del exo de muchísimas personas, obviamente, como bien dices tú, hay muchísimo talento en Venezuela. Y por supuesto, muchísima gente que se sigue tatuando, que se quiere tatuar, las nuevas generaciones también, los chavos que ya van llegando a la mayoría de edad, que también se quieren tatuar, etc. Te especializas, Josh, en, bueno, ya me hablaste de los colores, que es lo que te está llamando más la atención, etc. Pero tú como tatuador tienes alguna zona del cuerpo en particular que digas, mira, me gusta tatuar más el brazo, por ejemplo, o esta zona, esta determinada zona del cuerpo me parece más complicada, no me gusta tanto. ¿Existe eso o para un tatuador es básicamente lo mismo? No, bueno, o sea, mira, créeme que yo, en mi caso particular, hay zonas que se me dificulta más, por ejemplo, las costillas, es una zona bien complicada de tatuar, igual que el cuello también es fastidioso. Y bueno, como siempre, el brazo y las piernas son lo más fácil, pues, lo más sabroso para tatuar. Y te puedo decir de tatuadores que les encanta tatuar, cuando tú un parámetro tatúes, les encanta tatuar manos, pues, y las manos también es fastidioso, es muy tedioso. Pero creo que eso es de cada uno, pues. Claro, obviamente, cada quien tendrá, me imagino, su preferencia y se sentirá más cómodo quizás con una u otra zona. ¿Alguna zona en particular donde nunca, no aconsejas, mejor dicho, hacerse un tatuaje? Mira, ahorita que he pasado, porque me están tatuando, creo que el doblez, o sea, la parte de atrás de las rodillas, es una vaina insuportable. Te lo digo que es lo que más me ha dolido que me he hecho. Ok. ¿Más que el pecho? Más fuerte que el pecho, Josh. Más que el pecho, más que las costillas, más que las manos. Bueno, tú tienes en el cuello, tienes en las manos, o sea, que tienes, o el umbral del dolor bien alto, o bueno, ya te acostumbraste quizás. No, no, eso no se acostumbra, o sea, iba a seguir doliendo. Bueno, nuestro amigo en común, que fue compañero tuyo de trabajo en Clinic Tattoo, estuvo por acá el sábado, de visita, él vive en el sur de la Florida, y me terminó, bueno, acá, aquí estamos. Claro, tiene crema ahorita, pero esto fueron unas seis horitas y el dolor al rato, el dolor al rato es fuerte, ¿no? Sí. A veces creo que la recuperación es la más fácil. Sí, bueno, no, te diré que eso fue el sábado y ya está bastante bien y ya no está hinchado, etc. Pero bueno, cada quien tiene su umbral, ¿no? No, no te podría hablar de pecho porque no tengo nada ahí y creo que no me atrevería, pero sí, estos grandes así sí son más fastidiosos que los diseños más sencillos o más pequeños, ¿no? En esto me decías que tienes al menos ocho años tatuando, y bueno, ingresaste unos años antes en el mundo del pierceo, etc. En tu taller sigues teniendo piercing, únicamente tatúan, y bueno, ¿qué tal, ya hablando un poco de tu negocio, qué tal esa faceta, ¿no? De empresario, debe ser más complicada, tienes que llevar las dos cosas, ¿no? Tanto la parte artista, eres el artista, pero obviamente también tienes que estar pendiente de los números, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, primero estoy con Mano, ¿conoces a Manuel? Él está conmigo. Él es el que está haciendo los piercings ahorita, y bueno, estamos unos ahí echándole ganas al local. Y bueno, sí, es un poco complicado porque, como tú dices, a veces estamos un par de días sin hacer nada, entonces uno empieza a darle vuelta a la cabeza, de concha, de ahorita hay que pagar el alquiler, que hay que hacer esto, que hay que comprar aquello. Pero bueno, uno poco a poco sabe cómo llevar las cosas, y bueno, ahí vamos, poco a poco, pues. Obviamente, se siente bien decir como que, mira, tengo algo propio, pues, algo que nos costó, y bueno, lo logramos, pues. O sea, ahora tenemos un lugar que podemos llamarlo nuestro. Claro que sí, y esa es parte de la evolución, obviamente. Yo te recuerdo de Chamito, como decimos nosotros en Venezuela, cuando trabajábamos juntos, luego te recuerdo comenzando tus primeros pasos, ¿no? Ahí en Clinic Tatum, precisamente. Igual que Guillermo, Guillermo lo recuerdo también comenzando. Sí, a Guillermo. A Guillermo de antes y en el actual, y bueno, vaya que ha aprendido y se ha pulido, ¿no?, en cuanto a técnica y profesionalismo, muy profesionales. Y por supuesto, lástima que no estás tú aquí, porque los cuentos, los terceros, uno se ríe. Uno la pasa muy bien. Pero bueno, en algún momento podremos compartir. Andrés, veo, obviamente, bueno, y te conozco en persona, obviamente, y sé que estás tatuado en muchas partes del cuerpo. ¿Alguno de esos tatuajes te los has hecho tú mismo? Esa es una pregunta que hace muchísimo la gente. ¿Los tatuadores se hacen ellos mismos algún tatuaje, etcétera? Sí, o sea, el tatuador particular que no comenzó tatuándose a sí mismo, puede que se esté mintiendo porque la mayoría empieza así, pues. Así sea una rayita, una cosita, se hicieron. Y sí, yo tenía varias cositas que me hice en las piernas, porque bueno, es el lugar más cómodo que uno mismo se puede tatuar. Pero ya me las taparon. Ensayo y error. Exactamente. Bueno, es natural porque, obviamente, ahí estabas en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se lidia, George, con el dolor? Porque te estás tatuando tú mismo, obviamente. Entonces, cuando te estás tatuando, otra persona, obviamente, tú dices, concha, le vamos a parar un poquito, déjame respirar, déjame tomar lo que me esté tomando, si me puedes poner alguna crema o algo, pero estás tú solo ahí, dando. ¿Cómo va la parte mental ahí? Dices, bueno, me duele, pero sigo, paro. ¿Cómo haces? Creo que es mejor y todo, porque tú tienes el control de tu cuerpo y si te está valiendo, tú dices, mira, va, para un momentico. Porque tatuador es que no les gusta parar. Tatuador es que tú le dices, mira, para, para, para y siguen, pues. Y en cambio no, o sea, tú mismo no puedes parar y ya, mira, va, para un momentico. O sea, creo que es más fácil y todo. Muy bien. ¿Alguna situación, ya hablando un poco de anécdotas, obviamente sin decir nombres ni nada, ¿alguna situación incómoda que te haya sucedido tatuando? Mira, creo que lo más común que puede pasar es que a la persona le pueda dar una palia. O sea, un desmayo, pues, o que se maree. Y lo más simple que me ha pasado es que me hayan vomitado, o sea, que me vomitaran al lado, pues. La persona se mareó, se sintió mal y se vomitó, pues. Pero el resto sí, nada, nada raro. ¿Algún, algún cliente, Andrés, que en algún momento, en plena sesión, te diga, mira, vale, yo no aguanto el dolor, no me caló esto, prefiero dejarme esto por la mitad y se quieran parar e ir. ¿Te ha pasado? Sí, una sola me pasó, era una amiga, por cierto, y así quería tatuar las costillas, algo bastante grande, pues. Y yo le dije, paño, mira, no te lo recomiendo porque primero tú eres bastante flaca y te va a oler, pues, bueno. Y yo, no, yo lo quiero, yo lo quiero. Y mira, no creo que ni llegué ni a la mitad del tatuaje cuando ya nos miramos a hacerlo así y más nunca, más nunca se tatuó. Y así se habrá quedado, yo no sé cómo está ella, más nunca supe ella, pero se quedó así. Quedó incompleta. Sí. Qué locura. Y alguien que no haya quedado conforme, que te haya reclamado, recuerdo en alguna oportunidad que ustedes comentaban una anécdota cuando trabajabas para la tienda que estaba en el San Ignacio, en Caracas. Recuerdo que ustedes comentaban una anécdota que una persona fue a corregir una letra porque alguien les escribió algo como un error ortográfico, entonces tuvieron que corregir, que debe ser bien engorroso, ¿no? Pero, ¿alguna anécdota si alguien que no haya quedado conforme o que te haya reclamado o que haya venido nuevamente eso? Mira, corrígeme esto, cambia, bórrame este nombre que ya me divorcié o lo que sea. Sí, bueno, a veces, a veces pasa. Yo creo que, más que todo, es por problemas de comunicación entre el cliente y uno como tutor. Una vez con un cliente que, o sea, al medio de entender una cosa y después quería la otra y al final, bueno, no fue que quedó inconforme, sino que no era lo que quería, pero al final se lo arregló y listo. Y con respecto a los errores ortográficos, es muy común. Por eso a mí me gusta siempre, cuando suena ese tipo de escrituras o algo, que el cliente lo revise una y otra vez, mira, está bien escrito, revisa, revisa, revisa. Y bueno, hace mucho me pasó también, le dije a la persona, revisa, 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 revisa. No, sí, está perfecto, todo perfecto. Y bueno, se lo hice y al final le faltaba era una letrica. Pero bueno, después se pudo corregir y, en fin, no pasa. Me recuerda que mi pierna derecha, yo tengo un escrito, son cuatro líneas y me las hizo Guillermo el año pasado en las afueras de Miami. Y Guillermo me dice, léelo, vuélvelo a leer, porque mira, yo no soy muy bueno en ortografía, si falta un acento, una cosa. Entonces lo leíba como tres veces, no, si está correcto. Y bueno, ahí le dio y empezó a ser. Eso hace, sobre todo cuando son, en otro idioma, pues, es mucho más complicado porque, bueno, ponte, yo puedo saber un poco de inglés o puedo saber un poco de otra cosa. Pero, ponte, me trae una palabra en alemán que no tengo ni idea y, mira, no tengo ni idea. O sea, revisa, revisa, porque puede pasar. Sí, y después es más engorroso, ¿no? Porque después viene corregir, tratar de arreglarlo o tirarle. No, y si no se puede arreglar después, buscar la manera de borrarlo con láser, pero aclararlo, o sea, es más complicación. Está bien. Y cuéntame, George, que todavía nos quedan unos poquitos minutos, cuéntame qué ofreces en tu taller, en tu tienda, los horarios, o si trabajas por cita y tus redes sociales para el que quiera averiguar. Porque a través de YouTube, mañana, como el programa queda ahí, hay gente que también nos escucha y nos ve desde Venezuela. Entonces, me gustaría eso, que nos dijeras, nos dieras esos detallitos. Bueno, yo estoy ahorita ubicado en los Chaboramos. Estoy trabajando de lunes a sábado, igual previa cita. Pero igual, si estás cerca y no estoy desocupado, bueno, puedes llegar. Y, bueno, las redes sociales son Andrés Vivas Art. Esa es mi red social, mi Instagram. Y, bueno, por ahí, cualquier cosita nos pueden ubicar. Y, bueno, ofrecemos cafecitos. Queremos cafecito para los clientes, agua. Ok. Siempre, algo que nunca falla. Muy bien, porque eso es súper importante, ese servicio. Atención al cliente, que lamentablemente a veces en nuestro país fallamos bastante, pero qué bueno que tengas esa iniciativa. Entonces, arroba Andrés Vivas Art, la cuenta. Estás en los Chaboramos, trabajas previa cita. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Están, bueno, si atiendes, por supuesto, si tienes cita, vas. Pero los pueden conseguir en algún momento del día igual, si no hay cita. O sea, que la persona no tenga cita. Casi siempre estoy ahí desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. De 10 a 5, perfecto. Y te preguntaba también, ¿hacen piercing y tatuán, cierto? Tienen ambos servicios. Piercing y tatuaje, exactamente. Buenísimo, Josh. Última pregunta, que todavía nos quedan unos 2 o 3 minutos. Entonces, ¿desde cuándo, de qué edad tenías cuando te llamó la atención el arte del tatuaje? ¿Y qué te hizo decidirte por ese camino? Decir, mira, vale, yo quiero vivir de esto. Eso es lo que me gusta. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Y para allá te fuiste. Bueno, al principio, como todo chamo, uno veía a las personas tatuadas y dice, coño, qué fino. O quiero tener un tatuaje. A mí me pasó con un amigo de gordos, Alejandro. Tú lo conoces también. Correcto. El gordo ya, cuando yo lo conocía, tenía tatuaje. El gordo tenía 16 años, qué sé yo. Y bien adelante me gustó la idea. Después, cuando llegué al sainozo a trabajar, conocí a la gente que me tatuó y, mira, ahí me llamó la atención el mundo. Me abrieron las puertas para trabajar ahí. Y, bueno, ahí empezó como la pasión por el tatuaje. Y después vi, cada vez aprendiendo. Y, bueno, por ahí uno se da cuenta de que es lo que quieres hacer, pues. Y espero seguir haciéndolo mientras puedas. Porque realmente es algo que me disfruto, pues. Es muy fino cuando tú vas por la calle o te escriben, no, mira, vengo de parte, no sé quién cita, porque me gustó tu trabajo. O ves a un cliente, dices, echamos la tatuada yo y esa pieza se la hice yo. Qué fino, sabes. Es algo bonito ser una persona con algo que tú hiciste, pues. Por más que sea la idea del cliente o lo que tú quieras, es fino, pues. Claro, es tu huella que queda en esa persona. Exactamente. Para toda su vida y es un lienzo, ¿no? Que anda caminando por ahí y, obviamente, bueno, es tu trabajo que recorre distintas calles, distintos países del mundo. Y, por supuesto, eso también abre puertas a que más gente te contacte, al que le guste tu trabajo, diga guau y se va para allá. Bueno, Josh o Andrés, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros hasta la primera parte del programa. Mil gracias. Espero pronto ver si nos podemos tomar un roncito, como hacíamos allá en el San Ignacio. Y volver a compartir con personas. Y claro que sí, que me hagas un tatuaje tú también, como hacíamos antes. Claro que sí, Frank, con mucho gusto, amigo. Dale, Josh, un abrazo muy grande. Muchos saludos a mano de mi parte. Y mañana te contacto para darte copia del programa. Mil gracias. Gracias, Frank. Saludos, gracias por todo. Un abrazo. Bueno, y ese fue nuestro invitado de hoy, Andrés Vivas. Conversamos un poco con el mundo del tatuaje. Y, bueno, cómo se encuentra todo eso en Venezuela en la actualidad. Muchísimas gracias, Al, por acompañarnos en esta primera parte. Nos vamos a ir a la primera pausa, la pausa de la media hora. Cortesía de Frank González. Vamos a ver qué sorpresa musical nos tiene. Y al regreso vamos a comentar un poco las noticias. Que hoy estuvo bien movido. Hoy vimos a el ex asesor del expresidente Donald Trump. Bueno, presentándose ante las autoridades en la ciudad de Atlanta. Y, bueno, se espera que el expresidente esté entre mañana y el viernes. El viernes es la fecha toma, pero se prevé que sea el día de mañana. Hablaremos de eso y más al regreso. No se muevan. No lo muevas. Escuchas Caja Musical con Ignacio Garrasquero.